Jordi, hablamos de transformación, tú has estado dirigiendo Microsoft en Cataluña, directivo en Indra, profesor en la Universidad Pumpeu Fabra, sector público conoces muy bien también, me gustaría que me hablaras del ecosistema, cuando hablamos de una empresa nos imaginamos como muchos círculos concéntricos, como un sistema planetario casi, de un planeta con muchas órbitas, con muchos movimientos, el ecosistema de una empresa también se transforma evidentemente y está cambiando las relaciones. Yo creo que venimos, si cogiésemos la empresa tradicional, donde era proveedor, empresa y cliente, y un poco de lo que venimos hablando todos estos días, de esos círculos, de esos planetas que van cambiando, de redes, de empresa en red, podríamos decir, igual que hablábamos de estructuras o de organización en red, de empresa en red, y yo creo que ese cambio es fundamental porque la capacidad de competir hoy en los mercados va a venir dada por la capacidad de generar esos ecosistemas, y es en ese ecosistema que vamos a tener, vamos a tener nuestro proveedor clásico, que a lo mejor ya no necesito que sea solo un proveedor, sino que sea un partner y trabaje conmigo. En una empresa de producción que la materia prima es de un proveedor determinado, mejor la transformación del mercado implica que ese proveedor ha de trabajar conmigo en transformar mi propio producto y casi entra en mi empresa a ver cómo transforma. O los cambios que vivimos hace años en la logística, donde el cambio fundamental fue que el proveedor entraba dentro de la empresa a proveer en el tiempo necesario, pues es un cambio, ya es un partner, ya no pasa a ser un proveedor. Hay más implicación. Hay más implicación. Dependemos todos más de todos. Efectivamente. Yo no te contrato a ti, sino que todos... Oye, trabajamos juntos para producir algo, ¿no? Y tú tienes una parte, yo tengo la otra, y eso vamos a atacar juntos. Y por tanto, más fidelidad, más cuidar, ¿no? Es decir, no es aquello de, tú eres mi proveedor de papel y si no me das el precio que yo te quiero y te aprieto como quiero, te echo y cojo a otro. Esta amenaza constante que existía antes en las compañías del proveedor, pues esto ya es diferente. Ahora ya es, vamos a la una. Es tu socio, ¿no? Y vamos a atacar mercados juntos y seguro que tú estás transformando tu materia prima y a mí me implica, porque a lo mejor puedo atacar mejor mi mercado, ¿no? Me estás mejorando el producto, me das más valor añadido, yo vendo más y nos beneficiamos todos. Y tú también, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un cambio radical en esa y eso también podríamos hablar con más detalle, cómo cambiamos con el proveedor y también la tecnología nos puede ayudar a mejorar esa propia relación con el proveedor, que pasa a ser un partner o un socio, pero después también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cómo yo soy capaz, por ejemplo, en un mundo que va muy rápido y que se innova muy rápido y donde a lo mejor yo tengo una capacidad de innovación, pero el mercado están pasando muchas cosas. Por ejemplo, cómo me relaciono con startups, ¿no? Cómo me relaciono con un mundo de innovación que está ahí en las startups, ¿no? Pues seguramente hay que estar muy atento a lo que está pasando allí, ¿no? En qué tipo de startups están haciendo... Los bancos es el caso clásico, ¿no? Pues ahora, aparecen las fintech y parece que te van a pasar por encima. Pues oye, algunos bancos han tenido una estrategia muy inteligente de decir, no, no, voy a crear yo mi propio fondo para crear startups o voy a crear una relación con startups de manera determinada, o sea, startups corporativas o buscar un ecosistema de startups en el que yo pueda estar allí y ver qué tipo de innovación está pasando y tener alianzas con ese tipo de startups. Ese sería otro mundo, por ejemplo, ¿no? Innovación. ¿Cómo puedo innovar? Yo puedo innovar, pero oye, en el mundo y en el mercado hay gente que está innovando. Pues cómo me alío con esa gente. Por lo tanto, cooperación, competitividad, sí, pero cooperación como gran paradigma, ¿no? Sí, sí. Eso hemos visto, y yo lo pondría en otro nivel, ¿no? Hemos visto muchos casos de empresas del mismo nivel que eran competidoras clásicos que hoy los hemos visto cooperar en determinados ámbitos. Parecía imposible. Parecía imposible, ¿no? En I más D o en determinadas cosas y después en el mercado compiten. El mundo del automóvil es un clásico también, ¿no? Donde grandes grupos han acabado a mejor haciendo I más D de un motor determinado y después ellos lo venden cada uno su producto y su coche con su personalidad. Pero en la base, a lo mejor el motor tiene las mismas características. Es como ponerse sombreros distintos, ¿no? Claro. O sea, me pongo el sombrero de cooperación para colaborar en un I más D. Claro. Luego, me pongo mi sombrero de mi marca para vender mi producto y todo el tuyo. Claro, para vender y competir contigo. O sea, es cambiar sombreros, ¿no? Claro. Flexibilidad, ¿no? Pero es esa flexibilidad y es la que le llaman competencia, ¿no? Es la capacidad de competir y colaborar al mismo, a la misma vez, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto, también me lo pongo porque estaba en esa casa en Microsoft, era el antítesis como el demonio del open source. Claro. Y hoy, por ejemplo, el open source está corriendo en las nubes de Microsoft, ¿no? Claro. Bueno, pues no pasa nada. Yo tengo mi producto que es una nube y tú tienes open source, que no es lo que yo hago, pero oye, ¿por qué no puede correr en mi propia tecnología? Caso factor de energía, por ejemplo, que es una compañía de energía. Claro. Yo te vendo energía, pero ahora ya te vendo soluciones para que tú seas autogestionado en tu casa, en tu compañía, con todo el de energía. Imagínate, ¿no? Es un problema como oportunidad, ¿no? Es un problema como oportunidad. Y ese tipo de relaciones, o por ejemplo, las empresas tampoco cogen conciencia, yo creo, la relación con la universidad, la relación con, incluso, no solo estudiantes, por investigación, con gente que está haciendo cosas, ¿no? Transferencia de conocimiento, ¿no? Oye, lo que yo tengo que intentar, ¿no? Para competir en ese mundo tan complejo y en un mercado tan cambiante y tan complejo, es ir acompañado, ¿no? De esa red de colaboración, de cooperación con la que voy, que es el ecosistema de mi empresa, ¿no? Yo tengo que conocer qué tipo de ecosistema es el que a mí me va bien, por decirlo así, para mi estrategia otra vez, y generarse esa relación, y eso como tú decías antes con los proveedores, ¿eh? Formas parte de esta empresa, ¿eh? Y nos beneficiamos mutuamente, ¿no? Oye, pues yo colaboraré contigo en este tema, vamos a trabajar en este otro, los mercados que vamos a atacar, incluso ser más transparentes en ese sentido, ¿no? Antes, la información era como mi poder, no, no, oye, vamos a ser transparentes, mi estrategia es esta, voy a atacar estos mercados, oye, pues tú como proveedor eres mi socio, vamos a trabajar juntos, oye, startups, voy a ver qué tipo de startups están haciendo qué, me alío con ellas, pongo capital en alguna de ellas, etcétera, etcétera, trabajo, los asesoro, ¿no? Y no los veo como unos competidores futuros y como una amenaza, sino como oportunidad, ¿no? Yo creo que eso va a ser básico, básico, ¿no? O sea, y lo vamos repasando estos días, estrategia de transformación, estrategia de nuevos modelos de negocio, estrategia de relación con clientes, organización en red, etcétera, y ecosistema, ¿no? Todo mi ecosistema. Por tanto, la imagen de una empresa que va sola por la vida, que existía y ha existido hasta hace poco, ya es blanco y negro, es antiguo. Es antiguo, es antiguo, yo diría que hoy es un poco también, ¿no? Que a veces lo decimos, si no eres capaz de transformarte, morirás, si no eres capaz de generar ese sistema de colaboración, de cooperación con otros, muy diversificado, va a ser muy difícil, porque... Porque el mundo va muy rápido. Va muy rápido y es muy complejo, y la innovación puede estar en cualquier sitio, ¿no? Y pueden pasar cosas que te amenacen tu mercado, por lo tanto, cuando más red tengas, más conocimiento tendrás. No te pierdas cosas, ¿no? Efectivamente, y más colchón, por decirlo así, ¿no? Tendrás que te acompañe, ¿no? Tienes la red que te ayuda a trabajar de manera distinta, de atacar los mercados de manera distinta, ¿no? Yo creo que eso será clave, y como tú bien dices, una empresa sola hoy en el mercado es difícil que sea... Es como una empresa ciega, ¿no, Jordi? Sí. Es como pegar bastonazos de ciego, ¿no? Claro, porque estarás, verás solo tu ámbito, incluso, y alguna vez hablando con algún empresario, ¿no? Tienen esa ceguera, si me permite, es decir, no, sí, ya voy bien, yo voy a hacer muy bien, ya voy bien, ya voy bien, ya hago las cosas bien. Y seguro que lo está haciendo bien, y seguro que su gente también se ha movido por el mundo y ha hecho cosas. Pero no es lo mismo. Las empresas que están compitiendo hoy globalmente y las empresas que están teniendo éxito globalmente han generado un ecosistema a su alrededor que les permite esa dinámica y esa aceleración que les permite responder mucho mejor al mercado. Por tanto, volvemos a hablar de complejidad. Esto es muy complejo. Es complejo. Entonces, yo te digo, en el día a día de una compañía, tú has sido director general, ¿cómo se vertebra todo esto? O sea, tenemos que tener gente de nuestro equipo pensando en constantemente colaborar, reunirse, verse con universidades, con startups. Hay que pagar sueldos a gente para que haga este camino de salgo de la empresa y entro en la empresa, ¿no? Yo creo que las dos cosas, David, hay que hacer esto. O sea, hay que tener gente que tenga esa capacidad de ir. Pero también, cada vez más, y eso en el cambio personal y cultural, tú tienes que asumir que forma parte de tu trabajo. Vale, vale. Es el día a día. Algunas veces hemos ido a dar charlas en colegios, ¿no? Por ejemplo, a chavales para explicarles lo que es un directivo. Y cuando les dices, ¿cuál es tu día a día, no? Como directivo, una parte de tu día a día es estar conectado con el entorno. Una parte de tu día a día, no solo mi organización, mi producto, mi servicio, mi cliente. Mi día a día. Mi día a día, sino estar muy conectado con tu entorno. Saber qué está pasando, ir a conferencias, ir a ver a startups, ir a ver a otras. Recibir gente. Que venga gente, que me explique cosas distintas. Incluso, bueno, no sé qué tiene que ver con mi coche. Igual, tú escúchalo. Porque a lo mejor hay alguna cosa de lo que está diciendo que te implica. Voy a ver a mi proveedor, ¿no? Solo, oye, tráeme 10 kilos de no sé qué. No lo puntual. No, me voy a verlo, voy a estar con él. Vamos a hablar de producto nuevo. Sí, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estáis haciendo vosotros? ¿Qué estáis vendiendo en otros sitios? Oye, porque esto me interesa, etcétera, etcétera. Por tanto, preguntar más. Por tanto, ir más allá del día a día, ¿no? Efectivamente. Y tener, pero incorporarlo, ¿eh, David? Cada uno, ¿no? Sí, cada uno incorporar ese level. Es verdad lo que tú dices. ¿Unos cuantos? Puedes tener unos cuantos que digan, oye, pues mira, startups, dedícate a esto, etcétera. Todo el día con esta gente. Pero tú, en tu día a día, como directivo, si ahora hablamos como directivo, lo has... Una parte del... O sea, una hora, dos horas, dos horas y media, lo que sea. Yo creo que es una exigencia. Cada día conectado con el mundo, antenas abiertas, ¿no? Efectivamente. Y ves así, tío, o sea, cuando dices, no, mira, este pasa el día comiendo y cenando, oye, pues bien, bien, porque seguro que estás conectando. No hay nada peor que un directivo encerrado en su despacho, todo el día ahí, solo y... Solo y con sus cosas, ¿no? Y pensando con sus cosas. No, no, oye, pues has de estar ahí, has de ver el mundo, has de ver gente, has de hablar con muchísima gente para entender, como tú bien decías antes, es muy complejo. Y hay muchos cambios que se están produciendo y en muchos sectores, incluso cruzar sectores, eso es buenísimo. Claro. O sea, no es solo centrarte en tus sectores. Temas transversales, ¿no? Sí, ves a ver qué está pasando en otros sectores, porque a lo mejor aquello que a ti te parece que no aplica, cuando te lo explican bien, dices, ostras, pues aquí hay una idea que me aplica, ¿no? También alguna vez, lo de la uberización esta que hemos hablado, oye, pues lo que ha pasado en ese sector, que a lo mejor no tiene nada que ver con el mío, oye, ¿hay alguna posibilidad que una red de colaboración me impacte a mí de alguna manera? Oye, pues no sé, pues vete a ver qué hace Uber y cómo lo hace, ¿no? A ver si has de salir de tu entorno, las fronteras ya no, como tú bien decías, no es cerrado, ya no hay fronteras, has de abrirte. Y no solo tu empresa como ecosistema de empresas, sino tú mismo, como directivo, como personas, hemos de estar abiertas a escuchar, a ver, a aprender de muchísimas cosas. Y como decíamos antes, ¿eh? Startups, proveedores, universidades, competidores, competidores, otros sectores que a lo mejor no tienen nada que ver con lo mío, intentar... Todo puede ser información relevante. Efectivamente. Todo puede ser un clic que nos haga... Sí, queridos, ostras, ya lo he visto, ¿no? O he aprendido este tema de aquí, que no tiene nada que ver con lo mío, pero resulta que en esta parte del proceso yo lo puedo aplicar y me va a dar un clic y un cambio en mi modelo de negocio. Y ahí están, ahí está la clave del éxito. Y las oportunidades. Y si cogiéramos ahora y analizáramos líderes, seguro que tienen esa inquietud, ¿no? Esta dinámica, ¿no? Esa inquietud de estar fuera, de leer mucho, de estar... ¿no? Si ves vídeos de Bill Gates y cuando lo escuchas piensas, bueno, estos tíos, claro, estos tíos leen mucho, habla de otras cosas, está haciendo mecenazgo, etc. Eso es lo que te abre la mente y lo que le permite después pensar en cosas distintas en tu empresa. Jordi, seguimos transformándonos. Quase tinha yusos, na semana queiri. No, no. ¡Gracias, mamá! Tien conmigo. Sí. Gracias por ver el video.